Con ustedes, Ana Galera. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos aquí sienten que la vida se nos está yendo demasiado deprisa? Estamos en octubre y parece que apenas ayer era enero, ¿a poco no? Andamos corriendo todo el día, vivimos en automático y no nos damos cuenta. Pero les tengo noticias, ayer no fue enero, ya han pasado 10 meses y en estos 10 meses ya pasamos por las cuatro estaciones del año. Yo he aprendido con ayuda de las flores a disfrutar el aquí y el ahora. En invierno tuve el gran regalo de poder disfrutar anémonas. Después llegó la primavera y todos aquí en California y Baja California pudimos disfrutar los campos de ranúnculos. En el verano todo estaba amarillo con girasoles y ahora que estamos en otoño tenemos en Pazúchil. El tiempo no pasa volando. El día de hoy no vengo a enseñarles cómo hacer arreglos de flores, tampoco vengo a decirles cuál es la diferencia entre una flor nueva y una flor vieja. No, el día de hoy vengo a compartirles un proyecto que estoy segura que les va a ayudar a que vivan con mayor conciencia, a que disfruten cada día, a que la alegría sea lo más importante en sus vidas y que podamos disfrutar con gozo estar aquí. Es alarmante, pero los niveles de estrés cada día son más altos. Vivimos en automático y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta y andamos corriendo todo el día. Cada día son más las personas con las que platico y me dicen que tienen algún dolor, que les duele algo, que se sienten mal y que van al doctor. Y cuál es el diagnóstico, que tienen estrés, no tienen nada que realmente la medicina les pueda curar, su vida tiene demasiado estrés. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me diagnosticaron con estrés, fue hace como 20 años. Fui al oculista porque me estaba, creí que ya iba a necesitar lentes. Y cuando me hicieron los estudios, me dice el doctor, no, usted está súper bien, no necesita lentes. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tiene demasiadas actividades y está llena de estrés, necesita bajarle dos rayitas a su intensidad. La siguiente vez, fue unos años después que llegué al doctor con un dolor en el estómago espantoso. Yo sentía que me iba a morir, después de que me hicieron los estudios, me revisaron y me dice el doctor. Pues no, usted lo que tiene es colitis nerviosa. ¿Por qué? A causa del estrés. Yo no sé si sabían, pero México es el país con el índice más alto de estrés laboral. El 75% de los mexicanos que trabajan padecen estrés. Estamos por encima, somos el primer lugar, estamos por encima de Estados Unidos y de China, que son las dos economías más grandes del planeta. Además, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 264 millones de personas padecen depresión. ¿Qué es eso? No podemos, no podemos permitir que la vida se nos vaya de esta manera. No podemos impedirnos de gozar las maravillas que tenemos en este mundo. Los doctores ya hasta nos dicen, toma, métete a una clase de yoga, empieza a meditar, escucha cuencos, tienes que hacer algo para detenerte, tienes que hacer algo para salirte del automático, tienes que hacer algo para pausarte y estar presente. Salir del automático y vivir con intención, ¿qué quiere decir? Quiere decir que me doy cuenta de lo que está pasando, me doy cuenta de cómo estoy. Me encantan estas imágenes de Juliana, donde la vemos oliendo las flores, literalmente, stop and smell the flowers. Y no es únicamente por las flores por lo que debemos de detenernos, son un buen recordatorio, pero en realidad debemos detenernos a disfrutar la vida, debemos detenernos a ver cómo estamos, debemos detenernos a dar gracias por todas las cosas buenas que nos pasan, debemos detenernos a ver cómo me siento, cómo estoy y por qué me estoy dejando hasta el último. Se escucha fácil, se dice fácil, la intención ahí está la mayoría de las veces, siempre decimos, ahora sí voy a empezar, ahora sí voy a hacer algo, ahora sí me voy a dar ese tiempo que tanto necesito, entre las prisas y todo lo que tenemos que hacer, o además que los resultados de cualquier acción que realizamos no son inmediatos, nos desanimamos y lo pasamos a segundo plano y otra vez empiezan los dolores, empiezan las enfermedades. Dicen que para que cualquier acción se convierta en un hábito, necesitamos hacerlo por lo menos durante 30 días. Yo además he descubierto que para gozar los beneficios de haber implementado ese hábito a nuestras vidas, necesitamos tres meses. En tres meses no nada más vas a tener un nuevo hábito, sino vas a poder gozar y vivir tú mismo los beneficios de haber adquirido esa nueva actividad o esa nueva acción o esa nueva manera de pensar a tu vida. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos práctica, constancia, dedicación, no darnos por vencidos, no frenarnos a la mitad del camino. Y bueno, ahí viene lo más importante, ¿a qué horas? ¿A qué horas si tengo tantas actividades que hacer? ¿A qué horas si no paro durante todo el día? ¿Me levanto súper temprano entre los niños o el trabajo? ¿O cualquier actividad que nos toca hacer? ¿A qué horas me doy tiempo? Y es por eso que yo hoy les traigo una propuesta que tiene que ver con flores. Las flores no requieren de mucho tiempo. Y lo mejor es que la práctica con flores naturales la puedes hacer a cualquier hora. No tiene que ser ni un día en específico, ni a cierta hora del día. A cualquier hora puedes dedicarle el tiempo que necesitan las flores. Y una vez que logren que las flores sean parte de su vida, los beneficios no nada más son que se va a ver más bonito el lugar donde tienen las flores, no solamente van a activar la energía del espacio donde colocan las flores, no, además van a empezar a experimentar cierto nivel de confianza propia, o sea, se van a relajar, van a poder practicar el desprendimiento, van a poder disfrutar el momento. Son muchos los beneficios de tener flores en nuestra vida. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos decidir. Decidir que a partir de este momento me voy a poner en primer plano. Bueno, yo soy muy importante y solamente yo estando bien puedo ser mi mejor versión para los demás. Solamente yo estando bien es que me voy a poder detener, que voy a dejar de vivir en automático, que voy a poderme pausar. Necesitamos decidir que a partir de este momento no va a haber más excusas ni pretextos para no empezar. Y además vamos a decidir que a partir de hoy siempre vamos a tener flores en nuestra vida. No nos vamos a esperar a que sea un día especial, no nos vamos a esperar a que sea un cumpleaños o a que tenga visitas o a… No sé, todos los días son especiales, todos los días debemos tener cosas lindas, lindas en nuestro espacio, lindas para nosotros, todos los días, aunque sea una flor, pero no necesitan un día especial. Una vez que ya decidieron que van a tener flores, pues hay que seleccionarlas. Y cuando tenemos así como todas estas flores, ¿por cuál me voy? ¿Cuál escojo? A mí me gusta tener flores que me recuerden en qué estación del año estoy viviendo. A mí me gusta en otoño tener flores ocres, mostazas, amarillos, naranjas, flores que a pesar del calorón que tenemos allá afuera, me recuerdan que estoy en el otoño y no en el verano. Pero en realidad seleccionen las flores que más les gusten a ustedes. No se trata de quedar bien con nadie, ni siquiera con Ana Galena, ni siquiera tienen que seguir y comprar las flores que esa semana Ana Galena compró y les enseñó en sus redes sociales. En este momento, en este paso de la actividad y de mi propuesta, cuando tenemos que seleccionar, yo además los invito a que practiquen el dejarse sorprender. ¿Cómo? Vivimos tratando de controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor y como hace rato les decía, necesitamos pequeñas prácticas para fortalecernos y entonces poder tener el hábito de siempre sonreír, por ejemplo. Entonces, cuando vayan a comprar flores, déjense sorprender. Ustedes no saben cómo me ha servido a mí practicar esto. Antes podía ser verano y yo decía, voy a ir a comprar girasoles. Siempre hay girasoles. Imaginaba cómo iba a acomodar los girasoles y llegaba por girasoles. Y exactamente ese día no había girasoles. Se descompuso el camión o llegó alguien y compró todos los girasoles y no había girasoles. Y entonces yo me enojaba, yo me angustiaba, la verdad, porque yo ya iba con una idea muy fija de lo que quería. En cambio, poco a poco empecé a voltear alrededor y darme cuenta, ay, no había girasoles, pero me encontré con unas rosas amarillas divinas que me causan la misma alegría. Entonces, cuando seleccionan sus flores, es una súper oportunidad para en algo tan trivial, tan sencillo como comprar flores, puedan practicar el dejarme sorprender. Muchas veces no tenemos tiempo de ir a comprar las flores, porque de cuando salimos de la casa, cuando regresamos, ya cerraron todos los negocios. Entonces, hay florerías en Tijuana y en todo México que te llevan las flores a domicilio. Con eso pueden practicar dos cosas. Pueden practicar confiar, confiar en que escogieron al mejor proveedor para que les dé este servicio y dejarse sorprender con la sorpresa que van a recibir cuando lleguen a su casa. Ya que tenemos las flores, entonces las tenemos que acomodar. Esta parte es deliciosa, esta parte es como el me time, tiempo para mí. Escojan un momento en que no tengan distracciones, ya sea muy temprano o muy tarde. Prendan música, sírvanse un café, un té, una copa de vino, no sé, algo que les relaje. Respiran, observen. O sea, pueden practicar durante 20 minutos la conciencia plena. El estar aquí únicamente haciendo esta actividad. Veo los colores, veo las formas. Más practico estar presente. Vuelo. Además, se despiertan todos los sentidos con las flores. Luego, ya que tenemos y los pueden acomodar en uno o muchos recipientes. Yo lo que les invito es que esas flores, pónganlas en un lugar donde van a pasar mucho tiempo. No las pongan en la sala de su casa, si nunca están en la sala y siempre están en la cocina o en el cuarto de tele. Pónganlas en donde las puedan disfrutar. Si todo el día están en la oficina, llévenselas al trabajo. Porque aquí viene otra cosa que podemos practicar durante toda la semana, que es reprogramarnos para que cada que veamos esas flores, nos tomemos una pausa, respiremos y hagamos una breve reflexión de lo que nos ha pasado durante ese día, de todas las cosas buenas que nos han pasado en lo que va del día. Nos pausamos, vemos, sonreímos y aquí ya tengo tres cosas por qué dar gracias. Porque me pausé, porque cumplí con mi nuevo hábito y porque estoy sonriendo. Eso ya es suficiente y van a ver que entre más gratitud tengan, cada día van a encontrar más motivos por qué sonreír. Y como todo en esta vida, va a llegar el día en que sus flores se van a marchitar. Y no es para ponernos triste, es un recordatorio de que todo tiene su ciclo. Es una oportunidad que tenemos de dar las gracias, hacer una reflexión de todo lo que vivimos desde el día que las compramos hasta el día de hoy. Todas las sonrisas que hemos tenido y visto en los demás, todas las cosas buenas que nos pasaron. En ese momento podemos con gratitud desbaratar nuestro arreglo de flores, limpiar el florero o el recipiente donde las hayan puesto y terminar un ciclo. Esta preparación les va a ayudarnos, les va a fortalecer para el momento que sucedan otras cosas y necesiten desprenderse. Con todo esto que les estoy diciendo, yo diseñé un reto floral y el reto no es algo que nadie les va a estar calificando, no es ni siquiera algo que se tienen que suscribir, es un compromiso que hacen con ustedes mismos, es un regalo que se hacen de mí para mí y se trata de durante cuatro meses comprometerse a siempre tener flores y por qué cuatro meses si hace rato les decía que toma tres meses adquirir un nuevo hábito y vivir los beneficios, pero en el cuarto mes van a experimentar un cambio de estación y eso es grandioso, no saben qué tan lindo es ver en las flores esa transición y que su casa se llene de los colores, de las formas o de las variedades que cada temporada del año tiene, aquí también podemos practicar otra cosa, podemos practicar el disfrutar cada cosa en su momento, no todo está disponible para siempre, por ejemplo, ahorita que hay Cempasúchil, quienes me siguen en redes sociales se pueden dar cuenta que cada semana compro Cempasúchil y lo he gozado muchísimo, pero en dos semanas ya no va a haber Cempasúchil, no importa, no me pongo triste, en dos semanas van a haber otras flores y espero con gozo y alegría lo que sigue, pero al mismo tiempo disfruto lo que tengo. Todo esto es con la pura intención de que seamos más felices, de que dejemos de estar viviendo en automático, preocupados, angustiados, siempre pensando en lo malo en lugar de en lo bueno. Estoy convencida que si nos acostumbramos a sonreír y a dar gracias, vamos a ser mejores seres humanos y por consiguiente vamos a ser un mejor mundo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos